¿Debo comenzar? Es urgente porque, entrada la treintena, los vástagos reales deben cumplir su deber, que es dar hijos a la estirpe que ha de continuar sus familias reinantes o no reinantes, pero condescendientes. Y resulta que doña Leticia, convertida en princesa de Asturias tras la boda y muy segura por su energético e impulsivo carácter de aportar algo a la vieja institución de la que su familia ni ella no eran precisamente devotos, pues rápidamente se dio de bruces con una maquinaria tan perfectamente engrasada para cumplir su papel a todos los niveles, y me refiero a la casa real, cumplir su papel, como digo, tanto de cara al exterior como en su funcionamiento interno, que la joven asturiana se vio incapacitada para influir en la casa de los Borbones, pero es que dicen que llegó a soñar con ello y con ser protagonista de importantes cambios que obviamente están muy lejos de suceder. Ella se casó con una institución y su deber era tener hijos y ser la consorte, pero no pudo influir ni en los discursos de su marido ni en los suyos propios, porque eran readaptados por casa real con el enfoque público necesario, ni en nada relacionado con los fuertes pilares imbatibles de la monarquía en España. Y la imagen de la reina emérita Sofía era, según la propia Leticia, el ejemplo impagable de la reina. Pero obviamente Leticia, al no asumir como propias sus tareas de consorte, posiblemente por no comprender el alcance de las mismas, pues no ha seguido el famoso ejemplo impagable, aunque es posible que lo consiga algún día. Porque la que fuera primero princesa de Asturias, poco a poco, por no participar, ni participaba en sociedad con sus cuñadas, ni con las amistades de ninguno de ellos, incluidos los amigos de su marido, con los que no se tenían ninguna cercanía ni aprecio mutuos, a la única que aguantaba era a su prima por parte de Felipe, Cristina de Borbón, de la que se dice que tomó la afición por las diademas, y que es hija de la fallecida infanta doña Alicia, la última hija del rey Alfonso XIII. Pero hasta esta relación se ha visto comprometida cuando saltan a la luz los correos de Iñaki, riéndose de determinadas personas de la familia real, y de ella sobre todo. De manera que comprueba que iban en copia no solo su cuñada Cristina, la esposa de Iñaki, sino el marido de la susodicha Cristina de Borbón, la prima, amigo tanto de Iñaki como de su marido, don Felipe. La verdad es que hay que ponerse en el lugar de doña Leticia para quedarse de piedra pómez y sospechar que estaba en un nido de víboras. Bueno, ¿qué digo? ¿Un nido de víboras es poco, no? Bueno, la que era princesa de Asturias dejó claro que las frivolidades de los royales le resbalaban completamente. No le interesaban ni las joyas, ni los modelitos, ni contarse las vacaciones en los paraísos de esquí en invierno y en los yates en verano, ni sus conversaciones triviales que consideraba carentes de interés para su nivel de intelectualidad. Lo único a lo que sí se enganchó fue a los retoques estéticos a la vista esta, que este afán por la imagen exterior sí le lleva su tiempo y su gasto. Quizás se lleve también parte de esa energía que la reina debe quemar para satisfacer un vacío familiar bastante evidente. La reina se construyó su burbuja y vive feliz en ella. Lo malo es cuando sus exposiciones públicas denotan una lejanía tan grande del público que en efecto casi vemos la parra donde anda su vida. Pero bueno, y es aquí donde entra el papel mega importante de su madre, Paloma Rocasola. La reina Leticia necesita a su madre y menos mal que puede aprovechar su contacto, pero no así el que ha dejado de mantener con su suegra Doña Sofía, que se queja de no poder ver a las niñas y eso que viven al lado. Luego, el ejemplo impagable ya no sirve tampoco y la soberana consorte invita a Paloma Rocasolano a quedarse con las infantas y así poder establecer vínculos fuertes con sus raíces Ortiz Rocasolano, unas raíces que distan años luz de un royal ni por asomo. Esto es para que las infantas no pierdan su referente familiar y quizá para oír consejos de su madre cuando coincidan si la agenda oficial de la reina se lo permite. Hay que tener en cuenta que fuera del círculo de Casa Real, al que Doña Leticia considera nada suyo y los empleados de Zarzuela son un staff profesional de los que no se cía ni un pelo y por eso son los empleados más constreñidos de España, pues ella necesita obtener otro tipo de información del mundo al que pertenece. Y esto se lo ofrece su madre y sus amigas, que son muy pocas y que entre ellas comparten y que por supuesto no encuentra en su suegra Doña Sofía. Una magnífica abuela, pero una royal al fin y al cabo y una royal clásica entre todas las clásicas porque pertenece a una de las dinastías más antiguas de Europa. Todas las familias del mundo tienen sus alegrías y sus disgustos y la familia real española no iba a ser menos. Sobre todo desde que una periodista joven, bella y ambiciosa, conquistó al príncipe heredero, Felipe de Borbón, allá por el 2003, Leticia Ortiz Roca Solano. Había que llevar a cabo una operación dinástica urgente porque entrada la treintena los vástagos reales deben cumplir su deber que es dar hijos a la estirpe que ha de continuar sus familias reinantes o no reinantes pero condescendientes. Y resulta que Doña Leticia, convertida en princesa de Asturias tras la boda y muy segura por su energético e impulsivo carácter de aportar algo a la vieja institución de la que su familia ni ella no eran precisamente devotos pues rápidamente se dio de bruces quemar para satisfacer un vacío familiar bastante evidente. La reina se construyó su burbuja y vive feliz en ella. Lo malo es cuando sus exposiciones públicas denotan una lejanía tan grande del público que en efecto casi vemos la parra donde anda su vida. Pero bueno, y es aquí donde entra el papel mega importante de su madre, Paloma Roca Solano. La reina Leticia necesita a su madre y menos mal que puede aprovechar su contacto pero no así el que ha dejado de mantener con su suegra Doña Sofía que se queja de no poder ver a las niñas y eso que viven al lado. Luego el ejemplo impagable ya no sirve tampoco y la soberana consorte invita a Paloma Roca Solano a quedarse con las infantas y así poder establecer vínculos fuertes con sus raíces Ortiz Roca Solano. Unas raíces que distan años luz de un royal ni por asomo. La verdad es que iban en copia no solo su puñada Cristina, la esposa de Iñaki sino el marido de la susodicha Cristina de Borbón, la prima. Amigo tanto de Iñaki como de su marido Don Felipe. La verdad es que hay que ponerse en el lugar de Doña Leticia para quedarse de piedra pómez y sospechar que estaba en un nido de víboras. Bueno, que digo un nido de víboras es poco, ¿no? Bueno, la que era princesa de Asturias dejó claro que las frivolidades de los royales le resbalaban completamente. No le interesaban ni las joyas, ni los modelitos, ni contarse las vacaciones en los paraísos de esquí en invierno y en los yates en verano, ni sus conversaciones triviales que consideraba carentes de interés para su nivel de intelectualidad. Lo único a lo que sí se enganchó fue a los retoques estéticos. A la vista está que este afán por la imagen exterior sí le lleva su tiempo y su gasto. Quizás se lleve también parte de esa energía que la reina debe con una maquinaria tan perfectamente engrasada para cumplir su papel a todos los niveles, y me refiero a la casa real, cumplir su papel, como digo, tanto de cara al exterior como en su funcionamiento interno, que la joven asturiana se vio incapacitada para influir en la casa de los borbones. Pero es que dicen que llegó a soñar con ello y con ser protagonista de importantes cambios que obviamente están muy lejos de suceder. Ella se casó con una institución y su deber era tener hijos y ser la consorte, pero no pudo influir ni en los discursos de su marido ni en los suyos propios, porque eran readaptados por casa real con el enfoque público necesario, ni en nada relacionado con los fuertes pilares imbatibles de la monarquía en España. Y la imagen de la reina emérita Sofía era, según la propia Leticia, el ejemplo impagable de la reina. Pero obviamente Leticia, al no asumir como propias sus tareas de consorte, posiblemente por no comprender el alcance de las mismas, pues no ha seguido el famoso ejemplo impagable. Aunque es posible que lo consiga algún día. Porque la que fuera primero princesa Asturias, poco a poco, por no participar, ni participaba en sociedad con sus cuñadas, ni con las amistades de ninguno de ellos, incluidos los amigos de su marido, con los que no se tenían ninguna cercanía ni aprecio mutuos, a la única que aguantaba era a su prima por parte de Felipe, Cristina de Borbón, de la que se dice que tomó la afición por las diademas, y que es hija de la fallecida infanta Doña Alicia, la última hija del rey Alfonso XIII. Pero hasta esta relación se ha visto comprometida cuando saltan a la luz los correos de Iñaki riéndose de determinadas personas de la familia real y de ella, sobre todo. De manera que comprueba...